Música Algo loca porque no se donde estas Esa ilusión envenena tu vida y mi paz Y van corriendo por mis penas que van cada vez que tu te vas Y mi razón no acepta más que esta excesión que vuelve a ser Son guiores que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar Son los que son más que una locura que meten la barcura de un amor irracional Son los que se quedan cuando duermen que en tu brazo me retienden Que eres mío nada más, solo el momento llenará la oscuridad Mi sangre al aire, mis pensamientos se van Me desespero porque no se donde irán Y su pincelos, su pared tiros sufro y conmigo acabará Y mi razón no acepta más que esta excesión que vuelve a ser Son guiores que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar Son los que son más que una locura que meten la amargura de un amor irracional Son los que se clavan cuando duermen que en tu brazo me retienden Que eres mío nada más, solo un aliento llenará la oscuridad Lucía la flauta, un aplauso, venga ¡Eso! ¡Eso! Son los ocullales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar Son los que son más que una locura que me hunden la bodago de un amor irracional Amargura de un amor irracional Son los que se clavan cuando duermen Que en tu brazo me retiene Que eres mío nada más Solo el viento llenará la oscuridad Son los orgullales que se clavan En el fondo de mi alma Y me van a destrozar Son los que son más que una locura Que me hunden la amargura De un amor irracional Son los que se clavan cuando duermen Que en tu brazo me retiene Que eres mío nada más Solo el viento llenará la oscuridad Ave María cuando serás mía Si me quisieras todo te daría Ave María cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría ¡Arriba! Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y siempre quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Y me reconoces Ave María cuando yo te veo Y cuando yo te veo Sé lo que siento Y cuando no te tengo Te llevo por dentro Y más y más de ti me enamoró Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María cuando serás mía Si me quisieras todo te daría Ave María cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Si me siento tan perdido Enseñame la vida Llévame siempre contigo Protéjame con tu cariño Prendeme con tu fuego Y más nada te pido Nada te pido Y cuando yo te veo Sé lo que siento Y cuando no te tengo Te llevo por dentro Y más y más de ti me enamoró Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro Ave María cuando serás mía Si me quisieras todo te daría Ave María cuando serás mía Al mismo cielo yo te llevaría Dime Ave María Dime si un día serás mía Dime Ave María Si un día serás mía Ave María Ave María cuando serás mía Dime Ave María Dime si serás mía Dime si serás mía Dime no, dime no, dime no, dime no Dime Ave María Dime si serás mía Dime Ave María Dime Ave María Dime si serás mía Y tú serás mía Dime Ave María Amén María Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a faltar Se emociona, no lo puedo controlar Se emociona, no lo puedo controlar Y me empieza a cantar Me encanta así, 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 así Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me siemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona, no lo puedo controlar Se emociona, no lo puedo controlar Se emociona, no lo puedo controlar Y me empieza a cantar, cantar Me encanta así, 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 así Y a mi derecha que lo viene un piano Desaplauces, venga Y todo el mundo está bailando a esa cumbia Que no se pare esa marcha Y dice Y cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Canta así, me canta así Cada vez que me compresa Corazón se lo quense Cada vez que me compresa Y me pesa bailando así Manos para arriba a todo el mundo y dice Se que tienes un nuevo amor Su parco te deseo lo mejor Subí y no encontraste felicidad De esta que más te latará De moración, de moración Tanto amor, tanto amor Me diste tu luz Se marchó De marcho y De marcho y Yo se pude Ay, como me duele Ay, como me duele Si fueras como me duele Perder tu amor Cuando Dios le llenar Cuando Dios le llenas mi corazón No sé cómo puedo volver a ver Porque yo me duele Porque yo di todo el amor Porque yo di todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Tanto amor Me diste tu luz Te marcho Me marcho y Me marcho Y yo se pude Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Viviendo mi soledad Yo te amé Herías mis sentimientos Si me muertes Si digo que no te quiero Sería mentir Pero prefiero ahora vivir sin ti Y vengo No pedir perdón Aunque vengo Con el corazón Te digo no fue traición Pues te quise con devoción Pero estaba cansada De vivir sin tu atención Y vengo Y vengo A pedir perdón Y te vengo Con el corazón Amarte fue una obsesión Y ese fue mi gran error Y ahora tú me culpas De que mueres por mi amor Quisiera que mi vida sin condición Ahora sería falso Ahora sería falso pedir perdón Aunque vengo Aunque vengo Con el corazón Con el corazón Te digo no fue traición Pues te quise con devoción Pero estaba cansada De vivir sin condición De vivir sin credención Y vengo Y vengo No pedir perdón Aunque vengo Con el corazón Con el corazón Amarte fue una obsesión Y ese fue mi gran error Y ahora tú me culpas De que mueres por mi amor Água 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 Y vengo a pedir perdón Y quedando con el cuerpo Amarte fue una obsesión Y ese fue mi gran miedo Y ahora tú me culpas De que mueres por mi amor Amarte